Hola, mi nombre es Wanda Cedeño, soy la Coordinadora Nacional de Voto Joven, una organización venezolana que se encarga de promover la participación de derechos civiles y políticos entre las juventudes de Venezuela y pues visibilizar cualquier tipo de incidencia que se genere en el marco del derecho a elegir, así como promover la participación de liderazgos jóvenes en espacios de representación política. ¿Qué es el voto? Los venezolanos tienen un espíritu naturalmente democrático. Crecimos entendiendo que la democracia y el voto eran nuestra única voz ante las problemáticas que enfrentaba el país. Aun cuando enfrentamos cinco años en donde la abstención fue el centro de la estrategia, en este momento los venezolanos tienen ese valor sumamente arraigado. Sobre todo los sectores populares entienden que el voto es la única forma de visibilizar sus necesidades, sus expresiones y sobre todo lo que quieren transmitir hacia quien esté en el gobierno. Entonces creo que es sencillo, aun cuando estamos en un contexto sumamente represivo y autoritario, en Venezuela seguimos creyendo en el voto porque es parte de nuestros valores ciudadanos y dentro de nuestro ADN. Creo que parte de ser venezolano es también votar. ¿Qué es el voto? Aun cuando no escogimos lo que estamos viviendo en este momento, como jóvenes tenemos también la posibilidad de comenzar a formar y de alguna forma a crear nuestro futuro. Y el voto nos da no solo la voz, sino también la posibilidad de dar una pincelada un poco más clara dentro de ese cuadro que va a ser Venezuela en un par de años. No pensemos en el voto como algo para 2024 o 2025, sino los impactos y lo que puede ocurrir para 2030 o 2035, momentos en los que los jóvenes que en este momento se están enfrentando a ese dilema van a comenzar también a asumir las riendas del país. Creo que el papel de la comunidad internacional es clave en dos sentidos. Primero, articular. La comunidad internacional tiene la posibilidad de generar nexos y nodos entre actores que en este momento no tienen la capacidad de sentarse a dialogar. De cara a un proceso electoral es vital que justamente la comunidad internacional entienda el contexto venezolano, no como un contexto del cual deben apartarse, sino del cual hay oportunidades para que generen espacios de conversación, negociación y acuerdos. Y luego, pues también visibilizando y apoyando la democracia. En este momento, Venezuela necesita más que nunca que no se olvide el conflicto que estamos viviendo y que no dejemos de lado que en Venezuela sigan ocurriendo violaciones graves a derechos humanos. Seguimos teniendo un contexto sumamente represivo hacia las organizaciones de sociedad civil y seguimos necesitando de la voz un poco más fuerte, robusta y segura que puedan tener la comunidad internacional y sobre todo los países que apoyen la causa democrática. ¡Gracias!